Lenin. Lo que no se debe imitar del movimiento obrero alemán. Recientemente, K. Leyen, uno de los representantes más conocidos y destacados de los sindicatos alemanes, ha editado su informe sobre el viaje a Norteamérica en un libro bastante voluminoso. Titulado del movimiento obrero de Norteamérica. Siendo un representante tan significado no sólo del movimiento sindical alemán, sino también del internacional, K. Leyen ha dado a su viaje un realce singular, propio, por decirlo así, de un acto de Estado. Sostuvo durante años enteros negociaciones sobre este viaje con el Partido Socialista de Norteamérica y con la Federación Americana del Trabajo. Unión de Organizaciones Sindicales dirigida por el célebre Gampers. Cuando se anunció el viaje de Carl Liebkingt a Norteamérica. Leyen no quiso marchar al mismo tiempo que él, para que en los Estados Unidos no hablasen simultáneamente dos oradores cuyas concepciones sobre la táctica del partido y sobre el significado y el valor de las diversas ramas del movimiento obrero no coinciden del todo. K. Leyen ha reunido gran cantidad de datos sobre el movimiento sindical de Norteamérica, pero no ha sabido en absoluto analizarlos en su libro. Lleno principalmente de un fárrago de cosas inútiles en forma de descripciones fragmentarias del viaje, folletinescas por el contenido y peor que folletinescas por lo aburridas. Leyen ni siquiera ha estudiado ni analizado los estatutos de las asociaciones sindicales de Norteamérica que ofrecían interés particular para él, sino que se ha limitado a traducirlos y, además, de un modo desordenado e incompleto. Hay un episodio muy instructivo del viaje de Leyen que pone de manifiesto con admirable nitidez las dos tendencias del movimiento obrero mundial y, en particular, del alemán. Leyen visitó la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, el llamado Congreso. El régimen democrático de la República produjo grata impresión a un hombre educado en el estado policíaco prusiano y, con satisfacción comprensible. Este hombre señala que el estado proporciona en Norteamérica a cada diputado no sólo un despacho con todas las comodidades modernas, sino también un secretario retribuido para el cumplimiento de una inmensidad de sus funciones de diputado. La sencillez en el trato de los diputados y del presidente de la Cámara era muy distinta de lo que Leyen había visto en otros parlamentos europeos y, sobre todo, en Alemania. En Europa, un socialdemócrata no podría ni pensar siquiera en pronunciar un discurso de saludo a un parlamento burgués en su sesión oficial. Pero en Norteamérica eso fue muy fácil, y el título de socialdemócrata no asustó a nadie. Más que a este mismo socialdemócrata. En eso precisamente se manifestó la manera burguesa norteamericana de «matar con dulzura», a socialistas poco firmes y la manera oportunista alemana de renunciar al socialismo para complacer a una «burguesía, dulce, cortés y democrática». El discurso de saludo de Leyen fue traducido al inglés. Más de 200 diputados estrecharon por turno la mano a Leyen como «invitado» de la República, el presidente de la Cámara le manifestó expresamente su agradecimiento. La forma y el fondo de mi salutación, escribe Leyen fueron bien acogidos por la prensa socialista de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, algunos redactores de este segundo país no pudieron menos de hacer ver que mi discurso demuestra una vez más cuán imposible es para un socialdemócrata cumplir la misión de pronunciar un discurso socialdemócrata ante un auditorio burgués. Es posible que, en mi lugar, estos redactores pronunciaran un discurso contra el capitalismo y en pro de la huelga de masas. En tanto que yo creí más conveniente recalcar ante este Parlamento que los obreros socialdemócratas y los afiliados a los sindicatos de Alemania desean la paz entre los pueblos y, mediante la paz, seguir desarrollando la cultura hasta alcanzar el máximo nivel posible. Pobres redactores. Como los pulverizó con su discurso de «Sesudo varón, nuestro Leyen». En el movimiento obrero de Alemania, el oportunismo de los líderes sindicales en general, y de Leyen en particular y sobre todo. Son cosas conocidas desde hace mucho y calificadas con acierto por multitud de obreros conscientes. Pero en Rusia, donde se habla con demasiada frecuencia del «modelo» de socialismo europeo, destacando precisamente los rasgos peores, los rasgos negativos del «modelo», no estará de más detenerse con algún detalle mayor en el discurso de Leyen. Un líder del ejército de afiliados a los sindicatos alemanes, y precisamente a los sindicatos socialdemócratas, que suman dos millones en sus filas. Un miembro de la minoría socialdemócrata del Reichstag alemán, pronuncia un discurso netamente burgués-liberal ante la Asamblea Suprema de Representantes de la Norteamérica capitalista. Como es lógico, ni un solo liberal, ni un solo octubrista rehusaría suscribir esas palabras sobre la «paz» y la «cultura». Y cuando los socialistas de Alemania objetan que ese discurso no es socialdemócrata, este «líder» de los esclavos asalariados del capital muestra por los socialistas un desprecio olímpico, que es un «redactor» en comparación con un «político práctico» y un recaudador de cotizaciones obreras. Nuestro narciso filisteo siente por los redactores el mismo desprecio que un pampedor policíaco en cierto estado por el tercer elemento 69. Es probable que estos redactores pronunciasen un discurso «contra el capitalismo». Fíjense de que se ríe este socialista de pacotilla, de que a un socialista se le puede ocurrir la idea de que es necesario hablar contra el capitalismo. Tal idea no se les ocurrirá nunca a los «sesudos varones» del oportunismo alemán, pues ellos hablan de manera que no lesione al «capitalismo». Y, cubriéndose de ignominia con esa lacayuna abjuración del socialismo, se ufanan de su ignominioso proceder. Legien no es un cualquiera. Representa al ejército, mejor dicho, a la oficialidad del ejército de los sindicatos. Su discurso en modo alguno es un hecho fortuito, en modo alguno es un lapsus lingüae, en modo alguno es una salida de tono aislada. En modo alguno es un traspíes de un «letrado asesor» alemán encerrado en su oficina de provincia que se desconcierta ante los capitalistas de Norteamérica. Corteses y no contagiados de altanería policíaca. Si esto fuese sólo así, no valdría la pena detenerse en el discurso de Legien. Pero, claro está, no es así, en el Congreso Internacional de Stuttgart. La mitad de la delegación alemana resultó estar compuesta por pseudo-socialistas de esa naturaleza y votó a favor de la resolución archioportunista sobre el problema colonial marca registrada. Tomen la revista alemana «Cuadernos mensuales socialistas» y verán siempre en ella artículos de dirigentes del tipo de Legien, oportunistas de pies a cabeza y sin nada de común con el socialismo. Artículos referentes a todas las cuestiones de mayor importancia del movimiento obrero. Y si la explicación «oficial» del Partido Alemán «oficial» consiste en que «nadie lee» los cuadernos socialistas mensuales, en que éstos no gozan de influencia, etc., eso no es verdad. El «caso» de Stuttgart ha demostrado que no es verdad. Las figuras destacadas y significadas, parlamentarios y líderes de los sindicatos que colaboran en los cuadernos socialistas mensuales, propagan de manera constante y pertinaz su punto de vista entre las masas. El «optimismo oficial» del Partido Alemán fue señalado hace ya mucho en su propio campo por quienes han merecido de parte de Legien el despectivo y honroso calificativo de «estos redactores». Y cuanto más frecuentes sean en Rusia los intentos de liberales y liquidadores de trasladar a nuestro terreno esta linda cualidad. Más enérgica debe ser nuestra réplica. La socialdemocracia alemana tiene méritos inmensos. Posee una teoría bien sistematizada gracias a la lucha de Marx contra todos los Schwerk, Durink y compañía. Teoría que en vano tratan de eludir o corregir con espíritu oportunista a nuestros populistas. Posee una organización de masas, periódicos, sindicatos y asociaciones políticas, ese mismo grado de organización de las masas que evidentemente se está alcanzando también ahora en nuestro país. Como lo demuestran las victorias que por doquier logran los marxistas-partistas, tanto en las elecciones a la Duma como en el terreno de la prensa diaria, o en las elecciones al Consejo de Seguros. O en los sindicatos. Los denodados esfuerzos de nuestros liquidadores, destituidos de sus puestos, por los obreros, de eludir la cuestión sobre esta organización de masas adaptada a las condiciones de nuestro país. Son estériles y no significan otra cosa que el empeño de unos presuntos intelectuales de apartarse del movimiento obrero, lo mismo que los porfiados esfuerzos de los populistas. Pero los méritos de la socialdemocracia alemana no se deben a discursos tan vergonzosos como el de Legien y los «discursos» de los colaboradores sociales de los cuadernos socialistas mensuales. Si no lo son a despecho de ellos. Nosotros no debemos encubrir ni complicar con frases de un «optimismo oficial» la indudable dolencia del partido alemán que se declara en fenómenos de esa índole. Si no descubrirla a la vista de los obreros rusos para que podamos aprender de la experiencia de un movimiento más viejo, para que podamos saber lo que no debemos imitar.